qué tal amigos qué tal queridos chafalotes y amantes del ciclismo hoy nos encontramos en un tema bastante desagradable algo absolutamente repudiable y que no tiene justificativo a continuación escucharemos las palabras de miguel torres con quien vengo trabajando en youtube desde hace algún tiempo y está informando al ambiente del ciclismo argentino diariamente en su página ciclismo pasión casualmente ve una foto de un ciclista agredido en las redes sociales y lo llamé para preguntarle de qué se trata como lo hice con la mole molly cuando vi su foto en un caso que desconozco ya que lo llamo y sólo se limitó a decirme que estaba bien y por respeto no quise profundizar en el tema entonces miguel me cuenta lo siguiente agregando además que era su hermano la víctima de la brutal agresión en el día de ayer en las localidades chascomús provincia de buenos aires argentina en circunstancias que se desarrollaba un entrenamiento en la laguna de dicha localidad un ciclista del que omitiremos su identidad para no interferir en la causa luego de un intercambio de palabras obliga a josé torres a descender de su bicicleta tomándolo a golpes de puños y punta pies con las zapatillas de carbono las que son de un material muy duro generalmente son de suela de fibra de carbono lesionando en la cara a josé todo esto ante la pasividad de otros ciclistas que estaban mirando lo que sucedía en el famoso no te metas pero no sólo eso además arengaban al agresor diciéndole matalo dejalo que lo maten una cosa demencial ante tal inacción uno de los asistentes al entrenamiento del cual también se preservará su identidad ya que los hechos tomaron intervención judicial y es testigo de la causa por lesiones gravísimas e incluso por lo que puedo yo llegar a saber del tema podría llegar a ser una tentativa de homicidio porque el tipo le seguía dando sin parar si no lo detienen él hubiera seguido hasta las últimas consecuencias entonces afortunadamente hubo alguien que se acercó y que tomó la decisión la valiente decisión de retirarlo mientras los otros miraban como si nada lo cual es totalmente repudiable gente a tomar un poquito de conciencia bueno miguel muy consternado nos cuenta lo sucedido y nosotros de nuestra parte y creo que vos también que lo estás viendo le deseas una pronta recuperación a josé y que hechos como estos no se vuelvan a repetir en este deporte que amamos estamos con miguel torres está allá en chascomús estás verdad bien hola rodo cómo estás gracias por la comunicación si existe bien chascomús de mi ciudad rodo hoy estamos cubriendo en vivo la san francisco miramar con esto bien allá la que es nuestro relator oficial y bueno está cubriendo en vivo y bueno te llamé porque me preocupé al ver una imagen bastante bastante complicada que resulta ser tu hermano el lesionado que hubo una desavenencia con otro ciclista que lo saca del camino lo tira al piso y lo agarra a golpes y lo patea con la zapatilla en la cara o sea el tema le recrimina que lo encerró no sé que lo recrimina le recrimina y bueno lo venía digamos diciéndole cosas lo que viste que muchas veces queda ahí no pasa nada cuando terminan del entrenamiento porque era un entrenamiento jugaba argentina ayer en un entrenamiento en la laguna a lo cual por ahí se han juntado un poquito más y lo han tratado a ser un poquito más competitivo pero no había pagado inscripción era nada era solamente un entrenamiento y bueno y ahí cuando terminan todos que quedan digamos así que se termina el entrenamiento se le viene a la par lo empieza a encerrar con la visa encerrar hasta que jose se baja para no caerse mi hermano josé torres no y ahí le dice querés pelear querés pelear josé dice no cómo voy a pelear ahí lo empuja y ahí en la laguna en el costado de la laguna y como unas tunas él se tiene que proteger porque se caía contar para atrás contra las tunas se tiene que proteger de las tunas entonces no se podía tapar la cara en el momento que se cae contra las tunas le empieza a pegar patadas en el cuerpo la cara en a lo cual ahora un ciclista me escribe que dice que él llega y le estaban pegando había varios ciclistas ahí que no se metían no decían nada además escuchó uno que decían matalo matalo y dejalo que lo maten no sé qué decía uno de los ciclistas que estaba ahí y bueno y este chico llega lo separa y lo saca no llega mi hermano atrás mi otro hermano que estaba ahí y no reacciona como muchos dicen porque no reaccionó porque no somos personas violentas no reaccionó violento le dijo vos estás loco cómo le vas a hacer esto llamemos a la policía la ambulancia se llamó la policía la ambulancia mi hermano estaba tapado la cara la sangre le iba por todos lados si este chico no lo saca yo creo que lo mata porque la hazaña que le pegó es impresionante impresionante el cuerpo yo le vi el cuerpo a mi hermano y tiene patadas por todos lados marcas impresionantes la cara toda destrozada y le pegaba patadas también la cabeza que gracias a dios tenía casco no que en la tomografía en el hospital cuando fue la doctora la doctora dice no acá tiene que venir hay lesiones gravísimas dice la doctora tiene que venir la policía vino la policía se llevó a la denuncia penal porque lo mismo policía la policía que esto tiene que ser una denuncia penal se hizo una denuncia penal porque es grave no es descarcelable tiene hasta cinco años mi hermano lo que quiere es la máxima por ahí no lo tengo que decir acá no voy a decir el nombre porque no quiero entreprender la la causa ya todos lo saben igual los que están en el amigo y después que después sí todos se van a enterar cabe destacar que todos los organizadores me pidieron el nombre porque no quieren dejarlo correr no se puede avalar este tipo de la papel tiene todo la papel tiene todo tiene las imágenes tiene la denuncia tiene los testigos bueno ahora van apareciendo testigos que van diciendo y corroborando lo que jose dice así que bueno también la fiscalía tiene los testigos tienen todos corroborando todo esto mi hermano que muchos decían porque no tomó cartas en el asunto no es violento yo tampoco soy violento yo lo me lo ponés ahora al frente y no le podría pegar porque no soy violento no le podría hacer lo que él hizo lo que él hizo en un análisis digamos que se te haga un psicofísico una cosa así pasar no lo pasas porque sale persona violenta claro una persona violenta es violenta y violenta y una persona que no es violenta no es violenta o sea a mí me lo ponés ahora en la cara y viendo como lo dejó a mi hermano no le podría hacer nada porque yo no soy violento y mi hermano que estuvo ahí llegó y lo vi a mi hermano todo sangrentado y lo único que decía es no puede hacer nada no puede hacer nada porque lo único que decía no puede hacer nada está la cara bañada en sangre todo lastimado no sabía si había perdido un ojo no porque no se le veían los ojos lo dejó con los ojos a hoy mismo lo vi yo no se le ven los ojos todavía se le ven las marcas fue violento violento fue criminal criminal salvaje y criminal rodo jamás he hablado he hablado con miles de porque yo si te digo no sé si no le erro porque es impresionante la cantidad que me ha llamado no se ha visto nunca nunca se ha visto esto rodo está salvajismo está como le quedó la cara a mi hermano como la arruinó porque la desfiguración de rostro es gravísimo la justicia intento de 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 esto violento y lo tuvieron que sacar está en la causa que lo sacaron no es que paró por 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 motos propio lo sacaron así que quería seguir agrediendo tenemos lo de los rabbi tenemos lo de los rabbi de pinamar que están presos por una cosa similar esto es algo gravísimo lo que pasó rodo no puede pasar nunca más en ciclismo la fakir tiene las fotos tiene la denuncia tiene los testimonios tiene todo y no solamente la justicia deportiva la justicia ordinaria tiene que nosotros no vamos a hacer nada pero nada 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 no tomar ningún tipo de represalias nadie la familia ningún amigo ningún conocido pero queremos que la justicia actúe como tiene que actuar nada más lo único que pedimos es justicia porque él tiene una familia tiene hijos tiene hermanos tiene una madre que sufrió muchísimo ayer mi vieja estaba en un estado tremendo ayer hoy mismo no lo puede mirar a a y él no 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 él también tiene familia pero no se puso a pensar que atrás de josé tiene tres hijos tiene una señora tiene un montón de hermanos tiene nietos tiene primos tiene una madre que sufrió muchísimo y está sufriendo en este momento y si no lo para lo podría haber matado y él tiene que pensar en todo esto porque si él piensa que nos cerró o algo se tiene que arreglar como se arregló o como lo vamos a arreglar nosotros la justicia él va a tener que va a tener que demostrar en la justicia que no lo hizo algo que está demostrado que sí hizo no tiene manera de zafar y una cosa que llama poderosamente la atención es la pasividad de los otros ciclistas que vieron que estaba pasando ese abuso y que nadie iba a pararlo o sea que el otro va a venir a mí nunca me vas a escuchar hablar mal de un ciclista y no voy a hablar mal tampoco ni voy a dar nombre así me entere de los nombres pero los que saben están ahí saben quiénes son y saben que no pararon la pelea y saben que son cómplices no están y se nos van a abordar para el tiempo son cómplices de la saben saben quiénes son no le vamos a dar nombres porque no lo voy a nombrar así me entero y obviamente que me voy a terminar enterando pero son cómplices son cómplices porque no lo pararon es más uno decía y hay más de uno testigo y mi hermano también lo dice porque él lo escuchó él mientras le estaban pegando escuchó uno que él no podía hacer nada no se podía cubrir la cara porque si no se clavaba las tunas él decía que uno decía matalo 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 es lo que escuchaba mi hermano que uno decía matalo hasta que vino este chico que vamos a cuidar la identidad porque es testigo y lo sacó y dijo que la rabia más grande que le quedó fue eso que los otros ciclistas estaban viendo una salvajada de esa y no hicieron nada la verdad que no hicieron nada lamentable lamentable totalmente lamentable lamentable son cómplices de eso lo van a tener en su conciencia que son cómplices y fueron cómplices de este salvajismo porque un salvajismo como se encuentra tu hermano en este momento mira yo lo vi hoy rodo él está bien está mejor porque lo tuvieron seis siete horas internado después de fútbol la comisaría salimos la 11 de la noche una cosa que pasó a las dos de la tarde la familia está destruida él está las hijas están destruidas toda la familia mi vieja también él está con el ánimo bastante mal jamás jamás a josé dije lo escuché decir no 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 quiero hacer nada no quiero hacer nada ni cuando se cayó con una organización y cuando le van pelea otras personas ni nada y en esta él quiere llegar hasta las últimas dijo que no que esto no puede quedar así porque sabe bien que él no hizo nada que trató de evitar la pelea a toda costa y este chico vino a creer vino a creer con una violencia y que no se vio pero rodó de hablado con miles de vista no se ha visto nunca podemos decir los últimos 50 años vos contame o pasamos una imagen así en los últimos 50 años es uno esto superó todos los límites superó todos los límites lo que hizo este chico y eso que lo pararon menos mal típico en un pelotón una puteada una no sé qué eso es normal y queda ahí queda ahí se da por hecho la adrenalina gatísima una vez que termina bueno queda en una discusión y ahí está y si de última si le querés pegar una piña le pega una piste vas que no lo avalo y por ahí está mal que lo diga así pero bueno pero querer ir a pegarle con las trabas las trabas lo rompieron toda la cara es una persona que no está en sus cabales no está en sus cabales no 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 porque vos cuando ves que una persona está así toda sangrentada ya no le pega más no ya no le pega más y si no tiene no hay una respuesta para qué le vas a seguir pegando está cuando lo empujaste y no respondió para qué le vas a pegar para qué le vas a pegar si no respondió pero eso porque está con qué necesidad que vas a demostrar que son más hombres por eso yo pienso que fue cobardía en todo el tiempo es la persona más cobarde que he conocido en el mundo porque empujar a una persona que no te quiere pelear rodo empujar a una persona que no te quiere pelear es cobardía habla muy mal de vos es ser muy cobarde pegarle a una persona que no te levanta las manos de los que estaban al lado y no hicieron nada exacto también también totalmente de acuerdo la cobardía más grande de una persona y como yo te digo a mí me lo pones ahora en la cara y yo no lo único que le puedo decir ojalá que la justicia que tenga que dar y ojalá que tengas que cumplirlo desde el primero hasta el último día el único que le diría nada más porque bueno pensaste que atrás de esa persona que votaba golpeando hay una familia él él tiene que ir a trabajar el lunes con la cara toda desfigurada tiene que estar digamos viendo a sus hijos que no lo puede ver porque tiene los ojos como no sabe cómo los tiene que tiene corte por todos lados que tiene un golpe tiene golpes internos que ojalá que no que queden ahí que no pase nada y bueno y que obviamente que él no va a ser nunca más el día que fue antes mi hermano no va a ser un mal que fue antes porque esto que le pasó este ataque de violencia no es un ataque de violencia normal y no se ha visto nunca yo espero que la facpir vea este vídeo rodo gracias por llamarme pero que la facpir vea este vídeo y sepa que tiene que actuar porque esta persona tiene antecedentes tengo audios tengo cosas de personas hasta agredió a personas mayores en personas que han hecho digamos cosas que han hecho carreras me están tengo los audios de personas que me han dicho lo tenés al vídeo no 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 tengo audios de personas que me han dicho el vídeo de la agresión a josé no 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 lo tengo no 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 porque fue todo muy ahí terminó nadie estaba grabando nada fue todo muy ahí lo lo acorraló lo tiró le empezó a pegar y yo pensaba pensaba de buena fe de que los ciclistas llegaron tarde a cubrirlo no sabía que había ciclistas que estaban ahí dejaban que esta golpiza se diera claro y la verdad que duele duele muchísimo no solamente duele lo que hizo esta persona sino también duele muchísimo personas que seguramente entrevisté personas que los apoyé para que para que la verdad que no no puedo hablar te pido disculpas pero podemos terminar la comunicación me duele en el alma estoy muy muy dolido y la verdad que me siento muy pero muy mal disculpa pero no puedo seguir hablando mando un abrazo grande miguel y que se recupere muy pronto tu hermano y que la justicia haga lo que tiene que hacer gracias a vos por esta comunicación